Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, MIF, Movimiento Internacional de Formación de Fitness, que aquí en Corrientes tiene su sede. Alejandro Simoni es el responsable. Hola Roxana, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bueno, estamos comenzando de vuelta un nuevo año en los gimnasios Fox Train Center, en el gimnasio City Fitness y en el Corrientes Tennis Club, en lo que nosotros comenzamos humildemente hace 18 años, en lo que nosotros denominamos el MIF, la Escuela de Formación en Fitness. ¿Cuál es la idea? Hoy una charla instructiva, una charla técnica, ¿quién la está dando? Bueno, la escuela como organización y como temática tiene una dirección y un organigrama de trabajo. Hoy estamos acá en el gimnasio Fox dando la primera reunión informativa, ya que las clases van a comenzar en marzo, dando los lineamientos necesarios para que la gente que viene a informarse sobre las distintas carreras que se van a dictar, tengan realmente la certeza de lo que van a venir a estudiar, porque si no lo haríamos, por ahí se tiende a mucha confusión al ser muchas actividades y muchas áreas a desarrollar, en un área que realmente el fitness hoy apunta a una formación profesional. ¿Quién es Anaía Arbelo? Anaía Arbelo es la directora de la Escuela de Formación del Fitness, es la directora de Fitness Sudamericana, es realmente un honor y un placer trabajar con ella hace 18 años, tener la calidad de profesional que realmente viene y toma la iniciativa de otro país para poder trasladar a Corrientes y a la región, como al Chaco, a Misiones y a Formosa, para poder así capacitar a las distintas personas que vienen a poder formarse. ¿Cuántas carreras, Ale? Tenemos lo que es técnicas de gimnasia, técnico de musculación y personal training. ¿Es una carrera? Sí, son tres carreras diferentes con su temática y su organigrama de trabajo que a través de 11 intensivos en el año se van a ir desarrollando para que cada uno así pueda venir a cumplir su objetivo, que es venir a capacitarse. ¿Quién no vino hoy a esta charla informativa, cómo hace si quiere llegar al 16 de marzo? Bueno, nosotros pueden llamar al teléfono del gimnasio o al Facebook de la Escuela de Fitness y tenemos un mes más para poder dar las distintas informaciones necesarias que se vayan sacando las dudas a través del teléfono o por mail, pero tenemos tiempo. También nosotros vamos a dar información a los distintos gimnasios y a las distintas personas que un tiempo han hecho la escuela y hoy se quieren seguir capacitando. ¡Suscríbete al canal!